Hola que tal amigos de Youtube, soy el Super Cartoonator 2021 Televisión en otro nuevo video, en este video, haré la decimoctava promoción del canal, y esta promoción será para el usuario de, Farao Gaming, este usuario sube game plays de videojuegos, así que si eres un fanático de los videojuegos te recomiendo su canal. Suscríbanse a su canal o si no, te llevarán a la cárcel, bueno compás ese fue el video, no olviden compartir este video, darle like y suscribirse a mi canal, bueno amigos nos vemos en la próxima, adiós.